Una experiencia grata en nuestra formación y desde aquí, desde el Instituto Venezolano de Logoterapia. Bueno, en este momento me encuentro con la directora del Instituto Venezolano de Logoterapia, la doctora Mariela Llanes, y mi persona, el presidente de este instituto, Manuel García. De verdad que le damos la bienvenida y gracias por confiar en nosotros en esta experiencia de transmitir, propagar e investigar el pensamiento del doctor Viktor Frankl. Creo que es una experiencia muy bonita en esta realidad venezolana, una realidad que nos ayuda muchísimo y que nos invita a que podamos vivir con amor, con alegría y por supuesto con rigor científico, vamos a llamarlo así, este pensamiento del doctor Viktor Frankl. Para nosotros es una gran alegría que ustedes hayan querido participar en este webinar. Y yo creo que hoy más que nunca podemos decir que las barreras, los límites y muchas veces las, pudiéramos decir, las situaciones que nos limitan nuestra existencia, nosotros siempre vamos a poder tener la actitud para poder superarlas. Y hoy es un día así. Fíjense que en este webinar, una doctora, una persona maravillosa, que ahorita dentro de poco se las presentaré, ha querido sobrepasar todo el Atlántico y ha querido hablarnos a una gran cantidad de personas que nos encontramos en esta parte del mundo. Hoy las limitaciones físicas de espacio quedan reducidas precisamente por el amor y las ganas de muchos seres humanos que quieren hacer de este mundo mejor. Y es precisamente el ejemplo de nuestra muy querida profesora doctora Maribel Rodríguez, que hoy se las presentaré o dentro de un poco se las presentaré. Así que, bueno, queridos amigos, espero que esto sea de provecho. Nosotros tenemos, y les confieso, y les confieso a la doctora Maribel que tenemos meses esperando este encuentro. Hemos estado durante mucho tiempo, y mi persona, leyendo sus escritos, leyendo todos sus aportes que hace a la psicoterapia y a este tema tan bonito de la espiritualidad y la psicoterapia. Y, bueno, hoy es un día que hemos querido y hemos tenido la oportunidad de que ella esté en nuestro instituto. Ella, a lo mejor, bueno, no le gustará que lo diga públicamente, pero ha querido colaborar con nosotros, con Venezuela. Es una, ese es su aporte a esta Venezuela que, como bien sabemos, vivimos nuestro propio campo de concentración. Y esta profesora ha querido ayudarnos con lo que sabe, con lo que maneja, y por supuesto, con una esperanza. La esperanza de ser un rayito de luz para tantas personas que lo necesitamos. Así que, bueno, queridos amigos, muchos los conozco, son alumnos de nuestro instituto, otros han querido confiar en nosotros por primera vez. Les agradezco y, de verdad, yo les invito a que aprovechemos cada minuto, cada minuto de esta presentación que la profesora nos trae con tanto cariño. Bueno, me toca presentar a la profesora Marisabel. Marisabel, bueno, gran amiga de nosotros, ha querido siempre colaborar con nuestro Instituto Venezolano de Logoterapia. Y, bueno, la doctora Marisabel Rodríguez es psiquiatra, doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un máster en psicoterapia por la misma universidad. Actualmente es directora de la cátedra Edith Stein de la Universidad de la Mística de Ávila, centrada en el estudio interdisciplinar entre antropología, psicología y espiritualidad. Y es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Ha sido profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y en la Facultad de las Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Es miembro fundador de la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada. También es miembro de la Asociación Española de Logoterapia. Gran parte de su trabajo de investigación se ha centrado en la búsqueda de una perspectiva integral en la que se tenga en cuenta desde la psicología y la psiquiatría la dimensión espiritual del ser humano. Siendo este un ámbito que ha supuesto la publicación de diversos artículos y participación en libros. Como hay un libro que me parece interesantísimo hacia una definición de la filosofía personalista, evolución integral en teoría del humanismo, acompañar la finitud, optimismo, sentido y trascendencia ante la incertidumbre del dolor, el sufrimiento y la muerte. Además, ha dirigido los libros siguientes, participando como coautora en algunos de ellos. Hay un libro que me parece genial, ojalá que lo podamos tener, Integrando la espiritualidad en la psicología, sentido de la vida ante la crisis, la experiencia mística, espiritualidad y salud integral, de víctimas a supervivientes, meditación y contemplación, conciencia e interioridad, el yo y la identidad, un qué o un quién. Y también ha participado de numerosos congresos nacionales e internacionales, impartiendo numerosos cursos, además de haber participado como conferenciante en diversos ámbitos. Bueno, esta profesora realmente, creo que yo la puedo resumir, y si me permite, puedo resumirla en dos palabras. Amor a la ciencia y amor al ser humano. Y bueno, para mí es un orgullo, como presidente de este instituto, y por supuesto para mi compañera Mariela Llanes, directora, para nosotros es un orgullo tenerla aquí, profesora Marisabel, de antemano quiero agradecerle tanto cariño, tanto amor hacia nosotros, y bueno, como ella lo mejor dirá, ella ya conoce Venezuela, estuvo en algunas oportunidades aquí en Venezuela, y bueno, le reiteramos nuestra invitación. En algún momento, cuando tengamos mejores posibilidades, bueno, profesora, tiene las puertas abiertas de nuestro instituto, de nuestro corazón, para que pueda venir aquí otra vez a Venezuela, y que nosotros podamos escucharla. Bueno, profesora, aquí ahorita hay conectados más o menos 12, 13 personas, hay unas personas que han tenido problemas con la electricidad, como yo le explicaba a usted, y hay un grupo de colegas que están a lo largo de Latinoamérica, que no han podido conectarse en vivo, de manera sincrónica, pero van a estar y van a ver el video indiferido de nuestra ponencia. Aquí hay personas de Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, México, España, Venezuela, por supuesto, Brasil. Entonces, bueno, profesora, queremos agregar, no queremos agregar más nada, sino su conocimiento y su cariño. Y, por supuesto, queridos amigos, yo quiero de verdad terminar estas pequeñas palabras con la palabra agradecimiento. Les agradezco la confianza que han puesto en nosotros, en nuestra formación, y desde aquí de Venezuela, nosotros les reiteramos nuestra profunda convicción de seguir transmitiendo íntegro el mensaje de Víctor Frank, sabiendo que hoy más que nunca es una herramienta muy válida para una sociedad carente de sentido, y en nuestro caso Venezuela, una sociedad que está viviendo el sufrimiento, la culpa y la muerte, situaciones límite, como diría Víctor Frank, que la está viviendo y la estamos padeciendo, pero que hay un grupo que estamos tratando de hacer vida este pensamiento. Y yo creo que hoy más que nunca podemos decir de corazón, sí a la vida a pesar de todo. Así que bueno, amigos, profesora, yo creo que sin más la voy a dejar para que pueda ayudarnos y compartir todas sus experiencias con nosotros. Gracias de verdad, profesora, y bueno, la escuchamos con muchísimo gusto. Muy bien, pues buenas tardes a todos. No sé si se me ve, se me escucha bien. Se te escucha bien, profe, pero la cámara creo que te la voy a abrir, ¿oíste? Sí, muy bien. Ajá. A ver. Ahora sí. Bueno, voy a cerrar yo mi cámara. Muy bien. Muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario que acojo con alegría y curiosidad porque pocas veces he participado así por internet y se me hace extraño hablar con una computadora aparentemente solamente, ¿no? Sí que detrás estáis varias personas y espero poder aportar. Agradezco especialmente a Manuel y al Instituto de Logoterapia de Venezuela la invitación y quiero también manifestar mi apoyo a todo el pueblo venezolano, mandaros un abrazo especial porque sé que las dificultades y el sufrimiento pues son grandes por allá con la esperanza de que se resuelva pronto y de que tengáis fuerza y espíritu para salir adelante. Mi idea en el seminario de hoy es hablar aproximadamente una hora del tema propuesto. Os voy a compartir la presentación de PowerPoint que tengo preparada y voy a dejar al final un tiempo de intervención y de preguntas por si surge, por si queréis plantear cualquier cuestión. Voy a esperar un momento a ver si me apaño yo con esto. A ver. Un momentito. Vamos a ver la presentación de la que parto porque puede servir de guía. Bien. El tema que me han propuesto hoy para compartir es sobre espiritualidad y sentido de sufrimiento. obviamente no se puede decir todo en este ratito pero quizás aportaros alguna reflexión, alguna inquietud acerca de qué aporta la espiritualidad a las pruebas que nos presenta la vida, qué aporta la espiritualidad para superarnos y para enfrentarnos a las dificultades porque no hay una vida humana que esté separada de vivir momentos de sufrimiento, momentos de dolor y bueno, creo que especialmente las personas de Venezuela y quizás otras que me están escuchando saben muy bien de qué estoy hablando cuando hablo de sufrimiento, de dolor, etc. Plateo una visión partiendo de la logoterapia parece que la logoterapia aporta un horizonte para trabajar esta idea del sentido de sufrimiento y la espiritualidad aunque también veremos que lo abriré a otras perspectivas porque como bien decía Frankel hay que aprovechar todo lo que aporta y todo lo que ayuda a quienes sufren y por eso siempre creo que la logoterapia debe ser un planteamiento abierto al diálogo con nuestro presente y abierta a cualquier perspectiva que ayude al ser humano. Voy a intentar partir de una definición de espiritualidad para ver un poco de qué estamos hablando y aunque no es fácil definir bien qué es espiritualidad sí creo que es bueno hacer alguna aproximación porque es un término difuso, difícil muchas veces mal utilizado muchas veces instrumentalizado en el sentido de usarse para satisfacción personal como que por ejemplo el universo satisfaga mis deseos egoístas y no ser capaz de abrirme al amor y por otro lado la espiritualidad sana considero que tiene que ver con la apertura al amor. Parto de Víctor Frankel que él dice que la espiritualidad es la dimensión esencial del ser humano también que también lo considera como la fuente del ser como algo radical algo profundo en nosotros que nos humaniza y que si partimos de ahí es desde donde podemos amar aportar abrir nuestra perspectiva más allá de nuestra limitación personal o al menos nuestra limitación con aquello que nos identificamos que a veces es creer que somos lo que hacemos nuestra profesión antes es creer que somos lo que tenemos y cuando nuestra profesión es espiritual más en cuanto a nuestra raíz personal más libres y que nos da fuerzas para afrontar la realidad afrontar el dolor que a veces nos puede dificultar la vida para Víctor Frankel sería también la realidad más auténtica de la persona se ha llamado de la profundidad pero que autenticidad y profundidad tienen conexión y tiene mucho que ver también con liberarnos de máscaras liberarnos de superficialidades etcétera como ya he comentado y como dice otro autor implica relaciones armónicas o conexión con uno mismo con otros con la naturaleza con Dios o con una realidad superior con esto lo que quiero decir es que hay diferentes formas de vivir la espiritualidad y que tiene que ver con armonía conexión apertura a los demás y por lo tanto con amor capacidad de amar y capacidad de encontrarnos con otros sabiendo que para el encuentro para el amor requerimos una apertura una capacidad de mirar más allá de nosotros mismos o sea amor no es exigirlo amor no es egoísmo amor es ser capaz de donarse de darse desde el desprendimiento desde la generosidad y obviamente cada uno como buenamente pueda también esa espiritualidad tiene que ver con aspectos inmateriales de la existencia no es algo que se pueda pesar que se pueda medir que podamos estar evaluando desde los parámetros materiales sino que es algo que va más allá y también es difícil decir que es lo inmaterial pero al menos no es algo tangible medible cuantificable con los instrumentos de medida que podemos tocar que podemos manejar va más allá y a la vez intuitivamente somos capaces de ver cuando alguien nos puede amar la espiritualidad también aporta una sensación de significado y propósito cuando es una visión espiritual equilibrada sana es decir somos capaces de integrar diferentes cuestiones en la vida que nos ayudan apuntar algún tipo de significado y de propósito como digo y también nos ayuda a trascender es decir vuelvo nuevamente a la idea de mirar más allá de nosotros mismos y estimula a los individuos a vivir plenamente yo os invito a que todo esto que estoy diciendo lo valoréis en relación con vuestra experiencia porque todo esto si no lo llevamos a la experiencia pueden ser palabras huecas palabras vacías todo esto se ha de vivir desde verificarlo en la propia experiencia nos sirve aprender esto como un loro repetirlo porque eso solamente nos llevaría a una visión ideológica al repetir 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 son palabras vacías que al final nos alejan del sentido después de este intento de definir lo espiritual quiero hablar de la espiritualidad del sentido del sufrimiento pero os leo un párrafo que he escrito resumiendo la visión de Viktor Frankl sobre lo espiritual porque creo que puede ayudar porque para Frank lo espiritual es todo lo que hay de humano en el hombre y la dimensión esencial en la que acontece su existencia lo concibe como lo que diferencia esencialmente al hombre de los animales siendo aquello que puede confrontarse con todo lo social lo corporal o incluso lo físico en él es decir desde lo espiritual podemos ver lo social podemos ver lo corporal incluso podemos tomar una cierta perspectiva sobre nuestra dimensión psicológica para Frankl sería también la capacidad de comportarse de forma libre y responsable frente a las influencias externas e internas permitiría adoptar una actitud de autodistanciamiento y autotrascendencia ayudándole a mirar más allá de sí mismo y esto ayuda cuando nuestra mente se cierra ante el sufrimiento si tomamos perspectiva miramos más allá de nuestra visión limitada podemos tomar una actitud cuando esto sea posible a veces hay personas que no pueden pero cuando es posible esa posibilidad de autodistanciamiento y de autotrascendencia ayuda a mirar más allá de nuestra mirada que genera más sufrimiento para Frankl la persona sería el centro de la actividad espiritual pues su esencia sería espiritual el grupo espiritual garantizaría y constituiría la unicidad es decir nos unifica crea una unidad de nuestras dimensiones y la plenitud en el hombre ayudándole a integrar lo somático lo psíquico y lo espiritual estando esto estrechamente conectado con el sentido de su vida en función de las propias capacidades lo espiritual serviría para adaptarse y tomar una actitud frente a lo que no se puede cambiar como una situación de un sufrimiento inevitable es decir desde lo espiritual tendríamos una dimensión de libertad una dimensión de fortaleza una dimensión de profundidad que nos aporta sentido en el sufrimiento voy a ir hablando un poquito más de esto de espiritualidad el sentido del sufrimiento porque como ya he dicho para Frankl es esa dimensión que puede ayudar y ayudaría principalmente a poder integrar experiencias dañinas de la existencia y desarrollar una vida psicológicamente sana desde esa dimensión lo vuelvo a decir podemos mirar más allá y encontrar un nuevo espacio para nuestra libertad pensemos un momento en esto que estoy diciendo esta última frase que desde la dimensión espiritual podemos mirar más allá es decir desde una dimensión profunda podemos tener una nueva perspectiva más allá de lo que pensamos más allá de lo que sentimos y probablemente encontrar un nuevo espacio para nuestra libertad porque esta es la experiencia de muchas personas cuyos testimonios nos muestran que han crecido tras un trauma tras una grave dificultad tras una enfermedad gracias a un encuentro con lo más profundo y esencial de sí mismos o con Dios creo que casi todo el mundo y especialmente quienes nos relacionamos con personas con enfermedades hemos encontrado quienes incluso dicen agradecer a la vida haber atravesado una enfermedad física o mental porque eso les ha ayudado a entender mejor el sufrimiento de otros o les ha vuelto personas mejores o incluso han salido fortalecidos con más capacidad para enfrentarse al sufrimiento al mal o de ayudar a otros yo recuerdo un señor que me decía que el haber pasado una depresión le había servido para entender mejor la depresión que había tenido previamente una persona en su familia y que por eso se sentía agradecido a pesar de lo que había sufrido eso es un ejemplo de sentido de sufrimiento que obviamente surge progresivamente y que vemos con claridad cuando ya lo vamos superando mitad del sufrimiento a veces no se ve con claridad pero ante quien sufre podemos plantear que hay un horizonte y que más allá del túnel que atraviesan pues puede haber una luz que como dice este autor albaz puede dar paz fuerzas y confianza en Dios a veces esa paz esas fuerzas aparecen como dicen los cristianos por gracia como una inspiración también lo dicen en otras religiones como que llega una luz una iluminación una capacidad que trasciende las capacidades conocidas o bien puede surgir porque hay personas que lo piden que se conectan con ello y ahí hablan algunos de una iluminación ascendente es decir yo lo pido yo me conecto a través de meditación oración con algo que me aporta luz o a veces esa luz surge súbitamente a veces cuando la gente no puede más recuerdo un hombre que había estado secuestrado por las FARC en Colombia en la selva durante siete años que él decía que a veces le comentaban que cuando hay vida hay esperanza y él decía que no que cuando hay esperanza hay vida ¿no? porque él después de siete años encadenado y secuestrado solamente pudo vivir porque tenía esperanza y dice que su fuerza su esperanza venía de su propia visión espiritual de su propia religiosidad es una experiencia también real esto es otra idea de que la espiritualidad aporta fortaleza y conexión con recursos internos y capacidades desconocidas previamente pues las personas que he mencionado antes en esa espiritualidad a veces mencionan que no esperaban ser capaces de superar lo que han superado señor este que tiene la depresión o el hombre secuestrado en la selva dice que se da cuenta de que esa espiritualidad le hizo soportar lo que antes hubiera sido para él inimaginable y que ahí descubrió su fortaleza sus recursos o sus capacidades también es importante entender que el sufrimiento que toca toda vida humana que se da en algún momento de la existencia puede ser tanto por factores que vienen del mundo exterior como del interior o sea no siempre es que ocurrió algo exterior y que ha habido una desgracia que se ha dado el cáncer o el secuestro también el sufrimiento puede venir del interior por un estancamiento psicológico por ejemplo en el caso de una depresión cuando hay una etapa de miedo de pérdida de control donde de forma inesperada pueden emerger síntomas de ansiedad o de locura y algo puede emerger en ese mundo interior del sujeto que altera la percepción del mundo hago esta puntualización porque se tiende a ver como dolor sufrimiento lo que ocurre fuera como que entendemos que alguien ha ocurrido una desgracia tiene una enfermedad pero cuando hay un sufrimiento psíquico que procede del mundo interior porque hay algo que estaba bloqueado algo que se activa o un desajuste neurológico que genera síntomas psiquiátricos muchas veces se tiende a tomar distancia a rechazarse y es más difícil me parece a mí entender el sufrimiento de las personas que viven la crisis interior de hecho recuerdo una paciente mía que me decía que ella prefería tener un cáncer que tener el problema psicológico que tenía porque entonces la gente la entendería y quiero señalar esto porque el sufrimiento tenemos que recordar que no lo físico es también mental y a veces el más doloroso está dentro de las personas como el caso de esta chica que ha muerto en Holanda que en principio se decía que había tenido una eutanasia y parece que no pero que ha sido un suicidio acompañado asistido pero me parece un signo de la desesperanza y de la falta de confianza en los recursos de las personas y desde muy corta edad o sea si tiramos así la toalla como sociedad vamos abocados al fracaso entonces creo que ese sentido puede emerger incluso en esas situaciones pero no es sencillo las personas requieren apoyo y a veces surgen recursos que uno previamente no ha esperado un corazón para eso necesitamos tiempo en todo esto ayuda la conexión con lo que algunos llaman el ser más profundo la dimensión espiritual como hemos dicho Frankl y utilizo esta especie de caricatura para haceros pensar un poco qué es lo que pasa en la psique humana cuando empieza a profundizar tenemos aquí arriba un muñequito que está sacando agua de un pozo y recuerdo que Santa Teresa decía que la oración era como sacar agua del pozo yo creo que la introspección la meditación la mirada hacia lo profundo también es algo parecido y puede permitir esa mirada hacia adentro iniciar un viaje interior que supone atravesar esfuerzos y pruebas así que vemos aquí un monstruito y unos murciélagos en una cueva y creo que eso es una buena metáfora del sufrimiento que toca atravesar en la vida donde si no tenemos la perspectiva de que al final puede haber luz podemos quedarnos ahí incluso a veces pues hay partes de uno que mueren por el camino o cosas que se pierden para llegar a un centro luminoso que nos constituye según todas las culturas o religiones no es que lo diga yo no es que lo diga Frank sino que es una experiencia de muchas personas y no una mera creencia en todo esto hay que hacer un trabajo un esfuerzo una lucha por el autodescubrimiento no existe que yo sepa esto de me senté diez minutos y ya resolví mis problemas todo ser humano nos tenemos que esforzar tenemos que profundizar y en eso es como una especie de gimnasio donde hacemos un esfuerzo y luego nos vamos fortaleciendo en todo esto se van dando hallazgos a veces se habla de un viaje interior que puede llevarnos una perspectiva más profunda acerca de la vida y de nosotros mismos y ese viaje interior es una y otra vez no es que hago el viaje y ya me quedé ahí al fondo de esa cueva donde hay luz sino que una y otra vez la vida nos va trayendo situaciones de prueba y hay quien dice que es como un viaje de una espiral ascendente donde encontramos lo mismo las mismas pruebas pero cada vez con más discernimiento con más capacidad de superación pero también a veces las pruebas son más sutiles por ejemplo la prueba del ego del egoísmo del narcisismo que se puede apoderar de cualquiera de nosotros en cualquier fase del camino y hacernos sufrir y hacer sufrir a otros entonces bueno quedémonos con esta imagen de que en el centro hay una luz pero que requiere esfuerzo y a veces el sufrimiento es el que nos lleva a esta cueva del principio y creemos que es el fin creemos que no hay salida y a veces es el principio de un viaje de autoconocimiento de superación de crecimiento de nuevas perspectivas y sobre todo de humanización por eso también se dice que el sufrimiento aporta experiencias de luz en mitad de la oscuridad a veces en lo más profundo de una crisis emerge vamos a decir metafóricamente una luz desconocida una nueva idea es curioso como hay personas como el hombre que decía con cáncer de antes que han empezado a encontrar sentido a su vida a través de una situación de sufrimiento grave como una enfermedad grave porque se dan cuenta de lo que realmente es importante para ellos establecen nuevas prioridades y viven una auténtica transformación en su interior en esa transformación la existencia gana nuevas dimensiones y valores a pesar de su sufrimiento a pesar de su enfermedad y es una experiencia universal en muchas personas no quiere decir que todo el mundo que sufre consigue esto la pobre chica que ha muerto en Holanda pues obviamente no llegó ahí se quedó a mitad del camino pero hay personas que se han encontrado ese camino y nos ponen de manifiesto que hay esperanza y que en el centro del ser humano puede haber una luz como dice Edith Stein la filósofa fenomenóloga del siglo XX hay una luz en la noche que descubre un nuevo mundo en lo más hondo del alma y en cierto modo ilumina desde dentro el mundo exterior que se nos devuelve completamente transformado parémonos un momento a reflexionar sobre esta frase que es muy profunda porque muestra que esa luz que aparece en la noche en el sufrimiento al mostrarnos lo que hay en lo más hondo del alma nos permite ver la realidad de otro modo es decir según nos vamos transformando a través de esa luz que emerge en esa noche en lo más hondo del alma nuestra capacidad de mirar el mundo con amor nuestra capacidad de ver la dimensión positiva de las cosas la capacidad de comprender de otra manera es a veces increíble y de alguna manera es como que limpia limpia la visión nuestra visión está velada por muchas interferencias y a veces el sufrimiento es lo que permite la transformación y en esto cito a Dostoyevsky que decía que el sufrimiento era lo que origina nuestro conocimiento siendo el sufrimiento necesario para el desarrollo de nuestra conciencia pues nos da a conocer lo que significa en la vida la luz y el amor para él solo en el sufrimiento se revelaría la voluntad de vivir y solo en el sufrimiento del amor advertiríamos hasta donde llega el amor por la persona amada de alguna manera el sufrimiento para Dostoyevsky nos evitaría caer en una vida superficial y nos haría más conscientes de que es auténticamente la realidad y nosotros mismos así que podríamos que decir podríamos decir que el sentido de sufrimiento está ligado al sentido del ser lo que a su vez nos remite a una dimensión espiritual en la que está la respuesta última sobre dicho sentido es decir según Dostoyevsky según su experiencia el sufrimiento es una vía hacia un conocimiento profundo de la realidad y esto como dice Dice Stein nos devuelve una nueva mirada que hace ver el mundo radicalmente transformado también me gusta esta expresión de Edith que dice que mientras más oscuro se hace alrededor nuestro se va haciendo alrededor nuestro más debemos abrir nuestros corazones a la luz que viene de lo alto también porque no necesitamos más y en este sentido espero también que el pueblo de Venezuela y otros pueblos que sufren pues tengan esa luz mientras alrededor está oscuro mientras se vive ese campo de concentración esas dificultades pues que esa luz de lo alto ayude a resistir ayude a sobrevivir y como os voy diciendo dejaros sentir en vuestra profundidad en vuestro ser que os sugiere esto que os provoca y si os remite alguna experiencia que hayáis tenido porque igual que la experiencia de sufrimiento es universal es decir todo el mundo sufrimos por algo en algún momento la experiencia de la inspiración de la luz de la paz también es posible para todo ser humano aunque sea un instante aunque sea un momento todos podemos haber tenido algún momento mejor de luz otra cosa es mantenerse ahí eso ya requiere pues una experiencia de vida o una gracia o una inspiración o una persistencia en la profundidad etcétera bueno voy a contaros un caso real pasaré luego a hablar de la experiencia de Frank que le claves que la aporta pero quiero hablar de otra psicoterapeuta muy importante en nuestros días que es Marcia Lineham no sé si alguno la conoceréis una psicóloga que es conocida internacionalmente porque ha creado un método de psicoterapia integrador que tiene también en cuenta la parte espiritual que incluye también meditación que ha sido muy importante en el tratamiento de cierto trastorno mental como es el caso del trastorno límite de personalidad esta mujer es como digo mundialmente conocida profesora de universidad investigadora respetada internacionalmente y hace unos años ella cuenta no recuerdo exactamente qué año fue pero hace pocos tres o cuatro años aproximadamente ella revela su propia lucha le hacen una entrevista en el New York Times que os recomiendo buscar entrevista en el New York Times a Marcia Lineham si no habláis inglés está por ahí también traducida donde ella cuenta lo que podríamos llamar un campo de concentración interior Frankel lo vive en el exterior ella lo vive en el interior y ella pasó en su adolescencia con un trastorno mental grave pues meses y meses ingresada a un psiquiátrico autolesionándose queriéndose suicidar sin ver salida sin esperanza a nada ante nada quizás como esta chica de Holanda pensando que no había salida pero le ocurre algo que trae una luz algo que le hace cambiar su vida que es esta experiencia que tiene de tipo espiritual y cuenta y cuenta cierta noche estaba allí arrodillada mirando la cruz ella era cristiana y de pronto todo el lugar se volvió dorado y sentí que algo venía hacia mí fue una brillante experiencia luego tan solo regresé corriendo a mi habitación y me dije me amo a mí misma esa fue la primera vez que recuerdo haberme hablado en primera persona me sentí transformada entonces parece que una de las primeras cosas que ayudan a Marcia Lineham a sanarse de ese estado mental tan grave que tenía la pobre mujer es una experiencia espiritual y a partir de ahí ella toma la decisión de salir del infierno para ayudar a otros estudia psicología desarrolla su método según la investigadora importante de fama internacional y su método funciona pues digamos que es como Víctor Frankel pero viviendo el campo de concentración en su interioridad y superándolo en parte gracias a esta vivencia espiritual ella dedica su libro más importante de psicoterapia a un monje benedictino que le enseñó meditación y que a ella le sirvió en todo su proceso y que le sirvió para ayudar a otros bueno los que sabéis logoterapia aquí vemos una expresión de valores de valores de actitud de ella se posiciona de una determinada manera buscando una actitud desde donde crecer desde donde salir de la posición de persona enferma víctima sino que decide tomar una acción y vemos también sus valores creativos o sea decide hacer algo por los demás y desde un amor que parte del amor a sí misma realmente no podemos amar en profundidad a otros si no nos amamos a nosotros mismos puede sonar a frase hecha pero la experiencia a veces de que si queremos amar sin amarnos en el fondo inconscientemente podemos querer forzar que nos amen porque no nos amamos y ayudamos para que nos amen con lo que no es amor es una manipulación entonces el amor uno mismo es parte del camino y es parte de lo que toca descubrir trabajar verse amados descubrir el amor desde lo profundo en fin mucho habría que decir pero quiero lanzaros alguna pincelada voy a esto que cita Frankel en sus libros que quien dispone de un porqué para vivir puede soportar cualquier como que es de Nietzsche o bien cuando dice Frankel que el hombre no se destruye por el sufrimiento sino por sufrir sin sentido recuerdo una persona que con esta frase de Nietzsche pudo encontrar una inspiración hasta el punto que cada vez que pensaba quitarse la vida volvía a leerla y la volvía a posicionar en la realidad porque le resultó inspiradora igual a otros no pero en este caso esa persona le resultó inspiradora y a mí me resultó inspiradora ante dificultades de la vida hay que tener un porqué hay que buscar un sentido para soportar cualquier como y bueno como decía Frankel es el sufrimiento sin sentido lo que nos destruye y no solo el sufrimiento per se es verdad que un sufrimiento intenso que viene de un grave trastorno psicológico un sufrimiento intenso de una grave agresión externa nos puede destruir pero el fondo del alma no se destruye por ese sufrimiento nos hagan lo que nos hagan pase lo que pase en el fondo nos queda una libertad en el fondo del alma aunque estemos en un campo de concentración como reiré explicando de Víctor Frankel la idea de la transformación espiritual no por casualidad pongo una mariposa esa idea de que en mitad de sufrimiento si lo vemos como un reto si lo vemos como una situación de toma de consciencia una situación de aprendizaje de nosotros mismos etcétera podemos vivir una transformación como lo que os he contado de Marcia Linehan o de otras personas que ya he mencionado una posibilidad de crecimiento transformación y como decía Santa Teresa la transformación del alma de gusano a mariposa en todo esto hay que señalar la idea de que para que el gusano se convierta en mariposa antes tiene que madurar porque a veces está el empeño este de matar al ego y destruir al ego sin tener un ego formado es decir sin tener un mínimo de madurez sin tener un mínimo de capacidad de centrarse y a veces hay que partir de lo básico antes de decir a alguien que destruya su ego quererle como es y eso le ayuda a madurar y a crecer a veces es un proceso heroico porque la persona sufre si pensamos en historias de héroes o de superhéroes vemos un gran sufrimiento pero una actitud de superación una actitud de generosidad de entrega que no de inmolación a veces hay quien piensa que es que hay que inmolarse pues que si te inmolas al final no consigues salvo muy raras excepciones no consigues construir simplemente destruyes y aquí recuerdo lo que decía una de mis pacientes yo he aprendido más que en los libros he aprendido de mis pacientes por eso a veces cito sin explicar la historia de la gente propiamente porque es confidencial ella decía que había conseguido pasar de la mirada en túnel que a veces te genera el sufrimiento cuando estamos pasándolo mal parece que solo pasa eso la mente se cierra en un túnel parece que todo es oscuro y que ya estaba en el túnel y yo le expliqué lo de la visión en túnel solamente ves el problema solo ves el sufrimiento y estás cerrada en esa visión igual puedes abrir un poco la mirada y entonces la siguiente vez que nos vimos dice he conseguido ampliar la mirada del túnel al abanico me pareció muy gráfica porque el túnel es un solo factor y tiene muchos factores y también recuerdo una mariposa la mariposa es abierta el gusano es limitado es cerrado es lento y la mariposa ya puede volar ojalá todos podamos hacer eso con el sufrimiento puesto que dice un místico musulmán Rumi dice la herida es el lugar donde la luz entra en ti no quiere decir que qué bueno sufrir que qué maravilla no quiere decir que a veces a través del dolor del sufrimiento a través de las pruebas de la vida encontramos nuevas fuentes de inspiración o el que encuentra una experiencia espiritual muy profunda una experiencia mística que transforma su vida ojalá no tuviera que haber heridas para que entre la luz pueda entrar de otras formas pero a veces esa herida es como una grieta para salir de nuestros esquemas mentales que creemos que son la realidad y vuelvo yendo al sentido del sufrimiento aquí hago una pequeña síntesis reflexión nos pueden empujar a una reflexión profunda sobre nuestro ser y nuestro lugar en el mundo y aquí voy a lo de las situaciones límite que mencionaba Manuel que son situaciones que forman parte de la vida de las que no podemos escapar y que no podemos evitar y que nos llevan a esa reflexión profunda el sufrimiento ineludible la muerte etcétera Frankl habla de la culpa inevitable otros hablan de la libertad etcétera pero sobre todo el sufrimiento profundo la muerte son situaciones límite donde no podemos escapar y a veces no hay otra huida que ir a la profundidad salir hacia afuera muchas veces no se puede hay que huir hacia adentro más que huir entrar en la libertad interior y eso como he ido señalando nos puede llevar a mayor conciencia de quienes somos realmente y de lo que es la vida porque si estamos en un estrecho esquema mental de lo que es la felicidad la alegría la vida la felicidad como me decía una vez un chico que su felicidad sería tener una casa una mujer y un coche y cuando yo le dije que porque quería eso dijo porque es lo que quiere todo el mundo y entonces yo pregunté que si todo el mundo que quiere eso es feliz entonces se quedó como descompuesto diciendo me estás haciendo terrorismo psicológico me dijo luego se dio cuenta que lo estaba llevando a otro lugar o sea ese cuestión el cuestionamiento le generó un cierto sufrimiento pero al final el cuestionarle abrió su consciencia que hay otras posibilidades de ser feliz que es a donde íbamos que pensar que solamente tener una casa una pareja y un coche es lo que te va a realizar entonces lo que pasa a veces con los enfermos de cáncer cuando ellos te dicen que el cáncer les ha hecho menos materialistas les ha hecho más humanos les ha llevado a una visión más amplia de la vida aquí vuelvo a citar a Frankel porque esta reflexión es importante que dice que cuando uno se enfrenta con una situación inevitable insoslayable siempre que uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible cambiar por ejemplo una enfermedad incurable un cáncer que no puede operarse yo diría también la situación que tenéis en Venezuela en otros lugares del mundo situaciones que es imposible cambiar que generan sufrimiento en tanta gente Frankel dice que es precisamente entonces cuando se le presenta la oportunidad de realizar el valor supremo de cumplir el sentido más profundo cuál es el del sufrimiento porque lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento es decir desde dónde lo vivimos si lo asumimos como un reto como una provocación por ejemplo esta reflexión de Isabel Orellana que pasó una grave enfermedad y habla desde la experiencia dice el dolor no debe ser considerado como algo degradante sino como una llamada a transformar nuestra vida quizá humanizarla desterrando formas equivocadas de vivir y para conquistar estas parcelas que han quedado encubiertas o que tal vez desconocemos de nosotros mismos es decir para allá el dolor fue la apertura más allá porque si incluso uno no abre la mente no abre el espíritu es más insoportable el dolor todo esto nos puede llevar a una visión más amplia y conocer dimensiones de nosotros a veces como potenciales como capacidades a veces uno se pone a prueba y descubre que es capaz de hacer algo que si no se hubiera puesto a prueba no hubiera hecho o descubre una actitud negativa que antes no hubiera descubierto pues un egoísmo que se ha de trascender etcétera pero bueno ante esto ella muestra un valor de actitud desde donde se posiciona de otra manera ante su enfermedad grave sobre el sentido de sufrimiento también hay ideas respecto a investigaciones que por ejemplo se han hecho en enfermos de cáncer donde lo que se encuentra es que la gente que lo vive más positivamente ha conseguido reorganizar aspectos centrales de la vida lo que he dicho antes se vuelven más espirituales valoran más el amor la amistad la relación con la familia y en esas experiencias las personas cambian y se vuelven más se humanizan por ejemplo o buscando significados en el sentido de para que he vivido así quiero vivir de otra manera cuál es el sentido de la vida he vivido sin sentido me queda poco tiempo la muerte como situación límite que he dicho antes donde se nos puede mover ese sentido de quiero encontrar otro sentido porque iba de una manera superficial como una oportunidad de crecimiento personal lo que Frankel hace en los campos de concentración y plantea pues cómo vive un psiquiatra esta situación o sea como decía pues cómo cómo vive esto un psiquiatra en el campo de concentración algo así y así también se plantea crecer y también se plantea crecer cuando él no puede más y los compañeros le dicen que él no puede morir porque les ayuda mucho o sea y él trasciende su sufrimiento su dolor para seguir ayudando a los demás y así él mismo va creciendo a través de la actitud a veces encontrando aspectos positivos o buscándolos no es que es positivo estar enfermo estar en una situación grave sino que a pesar de todo hay elementos que pueden ser positivos por ejemplo yo recuerdo cuando hice mi tesis doctoral con enfermos de cáncer que una chica a la que entrevisté me dijo que aunque a ella probablemente le quedaba solo un mes de vida que si ella podía ayudar más puedo ayudar a alguien es que antes de morir quiero hacer cosas positivas pues es increíble o personas que dicen que valoran cada instante donde se esté muriendo y ponen su mirada en aspectos positivos no hablo de una visión positiva ingenua de que todo está bien sino ponerle atención a aspectos positivos y no dejar que la mente arrastre solo a los aspectos negativos y a veces también esas enfermedades o el sufrimiento surgen más preguntas sobre el sentido el problema es que a veces las personas cierran la pregunta con el por qué a mí que no hay respuesta y suele ser más útil para qué vivir esto desde dónde vivirlo qué puedo aportar y ahí se trabajan los valores de actitud cómo puedo dar una última lección aunque me esté muriendo acerca de cómo morir etcétera es un cambio de posición no es una actitud forzada es una nueva posición desde donde mirar la realidad porque si no podemos caer en voluntarismo es decir a la gente tienes que tener mejor actitud y es que a veces la gente no puede entonces también la actitud del que ayuda debe ser a veces tolerar la dificultad para el cambio de actitud y mostrar que hay otra posibilidad desde la aceptación y desde el cariño bueno voy a decir brevemente algo de la experiencia de Víctor Frankel que muchos conoceréis pero he extraído de su libro El nombre en busca de sentido como las claves que hablan del sentido de sufrimiento que a mí me han parecido más útiles y que de forma más esquemática os puedo transmitir bueno ya sabemos lo horrible que fueron estos campos y sabemos lo horrible que son las situaciones de mucha gente pues vuelvo al caso de Venezuela o en otros lugares del mundo donde tantas personas como quienes intentan cruzar el Mediterráneo vienen de guerras vienen de mucho sufrimiento pues viven una vida que es como un campo de concentración pero a pesar de todo vemos a Víctor Frankel una vez que ya sale como sigue siendo escalador creo que hasta los 80 y pico años y sigue superando retos quizás hay quien diga bueno es que Frankel era un hombre con una gran capacidad pues puede ser pero nos da un modelo nos da un ejemplo del que muchas personas se han visto beneficiadas vamos a ver la idea del hombre en busca de sentido y la relación de la espiritualidad con la superación del sufrimiento y no es que os voy a contar el libro voy a sacar algún extracto y vamos a invitarnos a reflexionar por ejemplo esta idea de Frankel de buscarle sentido a la propia vida especialmente el sentido último y buscar una intencionalidad última de todo que no quiere decir sé por qué son las cosas porque eso nos lleva a la pregunta de entonces por qué hay sufrimiento por qué hay niños que sufren por qué ocurren cosas horribles pues no tenemos la respuesta pero quizás más allá de eso haya un sentido último de las cosas que nos dé valor como seres humanos que nos haga dignos de ser amados quizás ese sentido último va más por ahí que desde las cosas materiales que sucedan y a pesar de que nuestra brújula a veces se desoriente o tengamos que atravesar miedos y dificultades la opción de logro o el valor de sufrir dice Frankel y a veces cuando lo estás pasando muy mal pensar que es una prueba un desafío a veces yo digo a las personas que igual es como una gincana que tienes todos los días que enfrentarte al jefe a la situación de crisis como una especie de desafío prueba si no es algo muy grave a veces funciona y esa situación de prueba cotidiana donde el día a día supongo que en Venezuela paséis en canas duras diariamente para conseguir desde el combustible a alimentos a cosas de la vida cotidiana pues si uno se pone en modo de voy a tomármelo de la mejor manera posible voy a cultivar mi actitud desde que puedo sacar de aquí cómo entrenar mi paciencia o cómo ser creativo en mitad de las circunstancias pues seguro que crece como persona y si no es simplemente aceptar que haces lo que puedes pero si la mente la enfocamos hacia un lugar de construcción de encuentro de aunque yo casi no tengo nada como apoyo al de al lado cómo nos apoyamos nos encontramos unos con otros en esto que estamos sufriendo pues quizás puede ayudar ¿no? aquí Franke lo dice si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento desde un atasco de tráfico o de tránsito como decís en Latinoamérica donde en el atasco puedes darle golpes al volante tensarte decir por qué me pasa esto o pones música te relajas aprovechas para meditar mirar las nubes y decir bueno pues vamos a hacer un entrenamiento de paciencia ¿no? pedir ayuda y a veces incluso decir no sé cambiar la actitud pero la apertura decirse lo a otro ya es el cambio de actitud ¿no? y ver las situaciones difíciles como un reto oportunidad atender elementos positivos y muchas veces ves que las personas que han sufrido que antes incluso podían ser egoístas narcisistas nególatras como este paciente que decía que el cáncer le había hecho mejor persona pues vemos cómo en ese proceso se vuelven más humanos más humildes y desarrollan más libertad interior por ejemplo enfermos de cáncer que te dicen que les importa menos lo que los demás piensen de ellos porque lo valioso de la vida no es quedar bien lo valioso de la vida es amar a otros ¿no? y el dolor el sufrimiento la situación de vulnerabilidad les ha hecho entender la vulnerabilidad de otros y les ha conectado desde el amor con los demás ¿no? y ahí está el cambio de actitud también la idea del desafiante poder del espíritu que dice Frankel cuando nos plantea que el hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual de independencia mental incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física es decir incluso en la peor circunstancia en el máximo dolor hay una lucecita en nuestro interior hay una posibilidad de mirar al desafiante poder del espíritu a nuestra parte de luz esa luz que es como un diamante dentro de nosotros que puede desafiar esas circunstancias y nos puede dar libertad hagan lo que hagan los demás y claro esto requiere entrenamiento y una vía de entrenamiento puede ser en psicoterapia en otra la meditación la introspección etcétera ¿no? él nos plantea que tomar conciencia de esa libertad interior y de la capacidad de elección es una ayuda porque al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa la última de las libertades humanas que es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino aunque estemos atados de pies y manos hay una libertad de que yo pienso lo que yo decido a cierto punto por supuesto pero por más que alguien intente vulnerar mi libertad dentro de mí hay un espacio de tomar conciencia de cuál es la posición en la que me quiero poner y de trabajar esto de trabajar esto en el día a día en la vida cotidiana de conocer nuestra libertad nuestra posición posible ¿no? Huel habla de tener vida interior cuando nos plantea una vida interior intensa hacia soportar mejor el sufrimiento en los campos y que esas personas que tenían esa vida interior eran capaces de aislarse del terrible entorno retrotrayéndose una vida de riqueza interior y libertad espiritual y esto se entrena como decía antes él nos habla de que importante es tener un espacio para estar con uno mismo en soledad hoy en día que está de moda la meditación pues es que tiene que ver con esto ¿no? la meditación bien enfocada es saberse estar en silencio con uno mismo explorar el propio mundo interior y también construirlo el mundo interior se puede cultivar como cultivar un jardín como cultivar un lugar sagrado que está dentro de nosotros que si vamos cultivando si vamos trabajando desde la meditación desde la oración desde la introspección desde el silencio construimos una vida interior y un bastión de fortaleza que nos hace más libres de las influencias exteriores ¿no? y quiero señalar esto con especial énfasis porque la vida que a veces llevamos llena de actividad de ruido es la que nos debilita porque nos saca de un eje central que es el que recarga las pilas que está dentro de nosotros mismos que nos da estructura y que podemos colaborar en su construcción desde nuestro interior o bien el tema del poder del amor que también construimos desde la libertad interior que también manejamos el amor es algo que trabajamos dentro de nosotros mismos también lo podemos recibir desde el deseo de otro pero yo no puedo manejar la capacidad de amor de otro en todo caso puedo ver cómo amarle mejor y en esto Víctor Frankel dice que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor sin amor es que no hay nada dice también la Biblia la conciencia del amor propio dice Frankel está tan profundamente arraigada en las cosas más elevadas y espirituales que no puede arrancarse ni viviendo en un campo de concentración bueno esto es algo que puede suceder desde su fortaleza hubo personas que vieron tan dañada su dignidad que seguramente no fueron conscientes de esto pero quienes pudieron tener esa conciencia del amor propio siendo mirados con odio con desprecio con rechazo cosificados en el fondo de sí mismos está esa luz está esa dignidad y que pase lo que pase hagan lo que hagan los demás en alrededor gracias a esa conexión con la interioridad con uno mismo que es todo un trabajo de autoconocimiento y de trabajar el propio potencial de amor todo eso puede hacer que mi dignidad frente a lo que sucede y mi capacidad de crecer y resistir pues sea mayor por lo que él plantea como atención al presente y vuelvo también a todo lo que se hizo hoy en día con la meditación que ya estaba en la logoterapia de Frankl lo que realmente es solo el presente y estando en el presente y además señalo que Frankl ahí decía que más importante que el sentido de la vida es el sentido en la vida es decir aquí y ahora es lo que es es donde yo manifiesto mi sentido mis valores mi propio ser aquí y ahora es donde realmente son las cosas y solamente atendiendo al sentido aquí y ahora es decir a cómo me manifiesto desde qué valores que aporto ahora estoy queriendo aportar estoy queriendo crear estoy con la actitud de posicionarme de una manera donde pueda tratar de ser generosa con vosotros y tratar de comunicar con claridad es donde puedo vivir el sentido mañana no lo puedo vivir porque no estoy y ayer ya fue el sentido lo vivo en la vida lo vivo en el presente y también Frankl dice que mitad del sufrimiento del campo de concentración gracias a estar atento al presente percibía mejor los pequeños golpes de suerte que si habéis leído su libro El hombre busca de sentido por ejemplo él dice que en lugar de caerme tres garanzos en la sopa me caían cuatro pues eso era un pequeño golpe de suerte o sea que hay que ser positivo para detectar el más mínimo detalle que es un pequeño golpe de suerte y eso que te ayude a vivir la realidad con más ánimo al igual que esa atención al presente permite ver la belleza y él en esa atención al presente podía percibir la belleza de pequeñas cosas cotidianas como una florecilla que aquí vemos en mitad de un secarral de un desierto donde eso es una evocación de la vida que es más fuerte que cualquier situación de destrucción y también evoca pues todo lo que digo de la meditación de la consciencia de estar atentos a lo que sucede buscando la belleza buscando la conexión con la realidad y a su vez todo esto se conecta con la autotrascendencia de apuntar hacia algo más allá de uno mismo es decir mirar más allá de mis esquemas mentales de mi ideología de mi identidad es que yo soy así me dicen a veces personas por ejemplo que tratan mal a los demás dicen es que yo soy así yo es que hablo mal digo no tú no eres así tú te comportas así y si crees que eres así seguirás haciendo lo mismo entonces autotrascendencia es mirar más allá de uno mismo mirar a los demás mirar a Dios mirar a otros y ser capaz de trascenderme posibilita que yo pueda amar y posibilita la responsabilidad si miro más allá de mi propia necesidad me hago responsable de lo que hago con respecto a los demás de lo que aporto al mundo y de si mi parcela de mundo que es mi vida que es mi cuerpo que soy yo está en condiciones o no está en condiciones cómo abordo mi propia vida eso también es importante frente a lo que yo hago si no cuido mi propia vida es difícil cuidar de la de otros estaría enferma estaría bloqueada estaría mal el tema de la aceptación creo que es otra clave que aquí la terapia de aceptación y compromiso que es una terapia actual de moda pues yo veo que tiene muchos paralelismos con la logoterapia igual que en el mindfulness habla mucho de aceptación digo todo esto por ver que la logoterapia tiene un mensaje que sigue siendo actual en esa aceptación el aceptar la provisionalidad de la existencia es decir que estamos de paso que esto no es para siempre el darnos cuenta de que algún día nos iremos de aquí nos puede estimular para emprender una acción responsable si estoy de paso mejor aprovechar el tiempo porque el tiempo se pasa el tiempo se acaba en todo esto tolerar la incertidumbre el ver que no está todo en mis manos que yo no soy el amo de la vida mía ni de la vida de los demás pues puede llevar a más humildad y apertura y desde más humildad y apertura pues somos más felices porque el que ya sabe todo no puede aprender el que vive cerrado no recibe nuevas experiencias quizás hay quien vive cerrado por miedo pero esa humildad y apertura posibilita el crecimiento el aprendizaje si yo creo que tengo cosas que aprender pues puedo seguir aprendiendo hago un repaso de que aporta aquí la espiritualidad lo menciono rápidamente o sea quizás cosas que ya sabéis y que ya he dicho por eso lo repito rápido a modo de resumen pues una dimensión esencial y profunda que nos hace humanos un espacio de libertad interior también la capacidad del espíritu para luchar y elegir la actitud es un espacio de libertad esa espiritualidad la autotrascendencia de mirar más allá de uno mismo quiere decir mirar más allá de mi egoísmo también la espiritualidad amplifica el sentido todas las tradiciones espirituales nos dan guías nos dan mapas nos hablan de experiencias de personas que vieron un sentido más allá de las apariencias que vieron un sentido en mitad del sufrimiento nos puede aportar fortaleza y también a veces la fortaleza de la unión ¿por qué no? o sea la fortaleza de que yo quiero a personas con las que humanamente espiritualmente me vinculo y desde esa unión también espiritual que es el amor unimos fuerzas si construimos la realidad o puede dar esperanza lo que he dicho citando este señor que decía mientras hay esperanza hay vida la conexión con una dimensión más profunda que nos sostiene también por ejemplo dice Stein ella habla de haber tenido la experiencia de vivir un estado de reposo en Dios de sentirse sostenida en el espíritu y que esa experiencia de verse sostenida la va a verificar cuando se va al campo de concentración esto es lo que me va a posibilitar ver lo que es verme sostenida por Dios a pesar de lo que luego le toca vivir que es pues irse al campo de concentración y acaba muriendo ya no sobrevive puede aportar paz etc ¿y cómo cuidarla? pues hay infinidad de posibilidades pero yo creo que una clave es cultivar la vida interior muchas veces se confunde espiritualidad con adorar a un ente externo solo pedir que bueno puede ser una manera pero si no cuento con mi interior puedo vivir en una ficción en un globo mental en una imaginación entonces la espiritualidad ha de remitir a lo profundo de la persona si no cómo voy a amar si no cómo voy a encarnar o sea vivir a través de mi vida esos valores y eso se cultiva con momentos de silencio meditación oración conexión con lo más íntimo hay diferentes maneras de cultivar esa vida interior el diálogo con los demás a veces también nos hace desde la escucha de nosotros mismos y del otro pues cultivar nuestra vida la introspección etcétera etcétera el cultivar una paz interior el encuentro genuino y el amor por otros como ya decía atender al presente el estudiar temas espirituales a veces es una inspiración porque muchos muchas tradiciones muchos textos hablan de experiencias aunque les hemos quitado el sentido de tanto repetir de tanto repetir a veces hemos perdido el sentido de esas palabras por ejemplo recuerdo una mujer que me decía que yo debía ser una hereje porque le hablaba que el amor a uno mismo era muy importante en el cristianismo y entonces yo le dije digo mira pues yo no sé si soy una hereje pero yo le digo en algún lado eso de amar a ser al prójimo como a ti mismo entonces me mira sorprendida y me dice ostras es verdad lo llevo leyendo toda la vida y no me había dado cuenta pues a veces pasa eso que leemos las cosas como las llevamos escuchando toda la vida no vemos lo que dicen en los textos religiosos en la filosofía en la lectura de elementos profundos decimos ya lo sé pero no lo hemos digerido no lo hemos profundizado es un estudio consciente de temas espirituales al igual que la práctica religiosa consciente para quien sea religioso digo consciente práctica religiosa consciente porque quien dice voy a la práctica religiosa porque estoy obligado porque debo porque así Dios no se enfada conmigo pues eso no es práctica religiosa consciente o sea va tu cuerpo pero no va tu alma no va tu mente no sirve para nada bueno y el punto de trabajo con la propia actitud y valores que es trabajar desde mi generosidad capacidad de amar etcétera son ejemplos os pueden ocurrir mil ejemplos más pero por hablar un poco de que es cultivar la espiritualidad la dimensión profunda y todo esto obviamente tiene que estar ligado al autoconocimiento como bien dice Santa Teresa y también lo dice San Agustín no podemos conocer a Dios si no nos conocemos a nosotros mismos y San Agustín a su vez dice eso de conócete acéptate y súperate nos queremos superar antes de conocernos o nos queremos superar antes de aceptarnos y la secuencia como digo es conócete primero acéptate después y súperate eso también es cultivar la espiritualidad y se da una y otra vez se da una y otra vez eso de conocerse aceptarse y superarse a modo de conclusión señalo elementos que me parecen fundamentales en el sentido del sufrimiento que para mí sería adoptar un nuevo punto de vista cuando sufrimos abrir la conciencia eso de pasar del túnel al abanico ver más factores de la realidad no quedarnos con un solo factor verificando la interlación con nosotros mismos con las personas con la realidad que sucede escuchar otros puntos de vista si nosotros no podemos aprender a mirar y volver a mirar lo que son las cosas y en definitiva amplificar la conciencia o sea mirar más allá de nuestro mapa mental eso quiere decir que si yo veo una cosa digo esto es así espere un poco y vuelvo a mirar me planteé si hay algo que no he visto y vuelvo a mirar y me planteé si hay algo que no he visto y a veces eso es un ejercicio también de meditación miremos por la ventana y vemos una serie de cosas pero volvamos a mirar y vemos algo que no hemos visto y volvemos a mirar y hay otra cosa que no hemos visto pues así con las personas así con las situaciones de sufrimiento a veces hay algo en lo que no hemos reparado y hay que tener la humildad de parar y volver a mirar entonces al abrirse la conciencia el dolor disminuye entonces el dolor es generado porque se cierra la conciencia nos agarramos solo a lo que nos duele vemos solo a lo que nos duele porque a veces duele mucho otro punto es la autotrascendencia como ya he dicho mirar más allá de nosotros mismos la apertura la mirada más amplia más allá de mi ego más allá de mi visión abrirnos a la conexión con otros a veces es pedir ayuda a veces el cambio de actitud es pedir ayuda no solo es el reto y la superación a veces es ir a un terapeuta o llamar a un amigo o llamar a un familiar y decir no puedo más eso abre un espacio a la conexión al encuentro al amor o sea esa trascendencia de yo no debería pedir ayuda o yo no puedo hacer nada pues igual puedes hacer una pequeña cosa y progresivamente mirando más allá de ti mismo trascendiendo tu propia percepción que tiene también que ver con la anterior del punto de vista pero aquí parto de mirar más allá de mi yo mirar más allá de mí misma y también la idea que hemos tenido a lo anterior sabéis que están relacionados los tres puntos una visión más totalizadora ver las cosas desde una perspectiva más amplia plantearnos pues cómo puede ver Dios la realidad aunque no seamos Dios inspirarnos por visiones espirituales que tienen esa visión más totalizadora a veces amplía nuestro mapa amplifica la consciencia ayuda a trascendernos y vemos que estos tres puntos pues tienen su elemento de conexión ampliar el punto de vista mirar más allá de nosotros mismos y mirar la perspectiva de sentido último de todas las cosas aunque obviamente no somos Dios pero sí esa visión de las tradiciones espirituales nos puede ayudar mucho ¿no? Acabo con esta frase de Santa Teresa de Jesús una mujer inspiradora y sobre todo un modelo de viaje interior de conocimiento de sí y de su poración que nos dice esto cerrar los ojos del cuerpo y abrir los ojos del alma para fijaros en el fondo de vuestro corazón para mí la inspiración no viene solo de la mirada exterior sino que lo esencial de la vida por lo menos así ha sido para mí ha sido de abrir esos ojos del alma de mirar hacia adentro para ver mi propio corazón y así puedo ver el de los demás así me puedo abrir a otros ¿no? bueno igual os he dado demasiada información en poco tiempo lo que haya quedado es lo que tenía que quedar espero que os sirva espero que os ayude en las diferentes circunstancias que os toque atravesar y espero que este rato pues sirva para ahora mismo para que hagáis preguntas comentarios yo creo que podéis hacerlo por por el chat escribiendo o hablando o sea no sé como muy bien cómo va ahora Manuel nos dirá pero bueno nuevamente gracias a todos por la escucha por la paciencia esta hora que he estado soltando el rollo y espero haberos suscitado alguna inquietud y bueno me gustaría también escucharos a vosotros entrar en diálogo porque si no siento que estoy hablando con una máquina y no veo a nadie más acá entonces si os parece iniciamos buenísimo profesora de verdad de verdad muchas gracias por muchas gracias por su intervención realmente como usted dijo ha dejado unos de hecho yo mismo tengo unas preguntas y yo creo que ha dejado muchas inquietudes que creo que es lo lo que se busca en estos encuentros de verdad que súper agradecido querida Maribel bueno mis queridos amigos en este momento vamos a abrir el espacio para poder compartir en diálogo fraterno nuestras inquietudes algunos aportes y bueno como decía la profesora que podamos vencer la lejanía y la frialdad que a veces la técnica nos puede llevar entonces bueno les invito a que ustedes por medio del chat hagan sus preguntas algunos comentarios y yo los voy a leer para que la profesora pueda contestar ¿les parece? entonces bueno estamos abiertos aquí yo voy a comenzar leyendo querida profesora una pregunta de la doctora Eugenia Rodríguez ella es una logoterapeuta de Costa Rica que también está muy unida a nuestro instituto ella también es la directora del instituto de logoterapia en Costa Rica dice así buenos días saludo desde Costa Rica y la pregunta es profe ¿cómo se puede persuadir a las personas que sufren de mirar hacia el interior cuando la publicidad y las redes sociales solo hablan de la felicidad que relacionan con el poder adquisitivo tener y no enfatizan en el ser? Muy bien pues muchas gracias Eugenia por la pregunta ¿se me escuchan? ¿me escuchan todos? Sí perfectamente te escuchamos profe Muy bien bueno creo que es una pregunta muy importante y creo que que ese persuadir o invitar a mirar al interior muchas veces es difícil por lo que plantea aquí Eugenia y yo digo al menos lo que yo he experimentado lo que sucede cuando estoy en terapia que puede ayudar o sea lo primero es desde mi mirada tratar de mirar que hay de valores que hay de valioso en el otro ser humano mostrárselo o sea primero conocer y desarrollar una mirada positiva hacia esta persona lo que dice Frank citando a Goethe demostrar a las personas lo que pueden llegar a ser pues les puede inspirar a llegar a lo mejor de sí entonces cuando yo planteo que hay un valor dentro del otro e invito al otro a que lo vea a que lo mire a que lo verifique y a que de alguna forma en su vida me diga en qué momento se ha sentido una conexión lo que dice Elizabeth Lucas por ejemplo de las logopistas que son momentos del pasado donde la persona se ha percibido conectada se ha percibido unida a una realidad o ha tenido experiencias en este caso serían experiencias de interioridad experiencias de conexión con una dimensión profunda que si no se dan podemos también invitar a las personas a hacer algún tipo de práctica de meditación yo utilizo trabajo con hipnosis que es más como una especie de meditación en diálogo no es un estado alterado ni extraño sino que se puede invitar a un trabajo con hipnosis o que se hace a veces que es muy prácticamente lo mismo que se hace a veces en logoterapia con imaginaciones guiadas donde estimulas a la persona a conectar pues con elementos positivos con su valor por ejemplo a veces en ese tipo de hipnosis yo he visto a personas que entran en un lugar oscuro cuando están mal y tienen símbolos de estoy en una basura estoy en un túnel estoy en un lugar horrible y a veces una sugestión positiva de decirles en ti hay un espacio donde hay luz sigue buscando en ti hay un espacio donde hay positividad en ti hay buenas ideas a veces eso ayuda a que emerja como símbolo o bien como digo o sea simplemente reflejar en el del otro lo que yo veo como positivo como valor e invitar trabajos de introspección de soledad de reflexión o de meditación sobre todo ahora se me me viene esto y también enseñar a pensar y a tener sentido crítico con todo este mundo del tener o del ser a veces ciertas películas que transmiten valores también pueden ser una ayuda con gente más joven etcétera son cosas que no sé el contacto con la música con la creatividad con la pintura yo creo que también todo lo que estimule la creatividad puede ser de ayuda y bueno ahora mismo es lo que me surge espero que os haya aportado buenísimo vamos a ver aquí Zulay Vargas de Venezuela dice un momentico ajá dice Víctor Fran dijo en su libro con el fin de la incertidumbre venía la incertidumbre del fin ¿a qué se refería? hago la pregunta porque usted habló de la incertidumbre y me llamó la atención pues no sé en qué libro está esto de Frankel voy a decir lo que me sugiere a mí la frase porque claro lo que Frankel quiso decir tendría que ver en qué contexto está escrito esto en algún hombre en busca de sentido pues tendría que ver en qué parte está pero yo lo que entiendo cuando C sale con el fin de la incertidumbre a ver es que no es fácil la frase pero bueno tenía que leer esa página exactamente con el fin de la incertidumbre venía la incertidumbre del fin o sea yo creo que se acaba la incertidumbre en el campo pero llega al desconocimiento de cuándo va a llegar la muerte a que en algún momento de la vida llegará la muerte aunque se ha terminado la incertidumbre de la liberación es como yo lo entiendo o sea que se puede terminar una situación dada pero siempre en la vida está la incertidumbre respecto a nuestro final o sea llegar a la muerte y siempre hay una incertidumbre frente al destino no tenemos todo suscrito controlado ni tenemos una guía hasta el final de la vida yo al menos me interpreto así y tiene que ver con una apertura a la experiencia con una humildad frente a lo que no podamos controlar Joé Gutiérrez de Venezuela también pregunta ¿cómo puedo fortalecer mi espiritualidad y mi paz interior cuando mi mente ve una realidad que es muy que me es muy clara y habla muy fuerte el caso Venezuela? claro claro o sea realmente es muy difícil o sea yo creo que o sea por un lado me repito al libro El hombre en busca de sentido que es el que va dando ejemplos e ideas como algunas que he citado en una situación parecida que es un campo de concentración nazi y creo que el cómo fortalecer esa espiritualidad y paz interior muchas veces tiene que ver con tener una red de comunidad una red de personas con tener el encuentro con otros a veces pidiendo ayuda o sea cómo puedo fortalecer mi espiritualidad y paz interior es buscar a personas que hayan trabajado esto un poco y me sirvan de guía o sea a veces uno solo lo puede tener difícil y a veces encontrar a personas que están en el mismo camino con la misma inquietud y también recurrir a la práctica de la meditación la oración del silencio y lo que he dicho antes como elementos de cultivar la espiritualidad y bueno yo creo que también lógicamente seguir siendo críticos con lo que ocurre en Venezuela y a veces también paradójicamente lo que ayuda en situaciones tan terribles es ayudar al lado y bueno la situación es terrible la gente está sufriendo mucho y como hace Víctor Frankel dice yo ¿qué puedo hacer por el que está al lado? por eso él no abandona por eso él no deja de luchar porque siempre hay algo que se puede hacer por el de al lado aunque sea una escucha una mirada una palmadita en la espalda una sonrisa eso a su vez fortalece mi propia espiritualidad o sea puede sonar egoísta pero es como que es el reflejo del amor que yo genero hacia afuera o sea cómo amar más a pesar de lo que sucede y yo creo que remitirse al hombre en busca de sentido donde hay muchas claves como las que he mencionado atender al presente mirar más allá de uno mismo luchar por la libertad por la verdad unir fuerzas y bueno tendría que estar allí o sea yo creo que casi sois vosotros más quienes lo podéis decir desde vuestra experiencia ¿no Manuel? y tu propia compañera o sea que seguro que tenéis más ideas dado que lo estáis viviendo vosotros perfecto profesora mire aquí Sergio Noguera de Venezuela dice vamos a ver aquí le voy a leer bien para que sea más fácil hola un momentico perdón que se me fue ajá extraordinaria disertación felicidades mi inquietud va orientada al mundo empresarial usted acaba diciendo una palabra con la cual me quedo que es inspiración desde la espiritualidad puedo darme a mí mismo y dar a otros dar sería desde la simple escucha hasta generar la pregunta que cuestione entonces ¿cómo desde el liderazgo en empresas se podría alentar a gerentes a la activación de su espiritualidad para conectar mejor con otras almas? muy honrado de haberos escuchado gracias yo podría explicar el contexto a un aula también de de clase él es profesor universitario también ajá hombre yo creo que es más fácil cuando eres el profe que cuando estás con los gerentes porque también yo pienso que solamente podemos ayudar y aportar a quien quiere ser ayudado y que escuchar entonces el mundo de la empresa a veces es complicado así yo creo que si hay personas que están abiertas personas que quieren ser más felices pero creo que en primer lugar si el gerente quiere quiere aprender algo yo ahí apelo a la creatividad y cada contexto será distinto yo creo que siempre una clave es el amor por el otro incluso aunque el otro sea el jefe el otro sea difícil o sea como mirar la vulnerabilidad del otro pero acogiéndole incluso haces el ego del otro o el dominio del otro es una vulnerabilidad entonces yo creo que desde la humildad desde la creatividad y viendo que pide cada empresa cada situación y en mi experiencia la medida que yo me conecto mejor conmigo puedo ver mejor por donde ir o sea no hay una pauta rígida sino que es estar en diálogo con lo que sucede desde el amor desde la humildad y desde la creatividad y con los alumnos es igual yo recuerdo una apertura de curso que alguien dijo que lo principal en la universidad era amar a los alumnos escucharles estar con ellos y ver que necesitan creo que con cualquier ser humano que encontremos está ahí y en la medida que uno cultiva su propia vida espiritual su capacidad de escucha y amor y su creatividad puede aportar y creo que también desde que no siempre vamos a ser escuchados como ocurre profesora bueno voy a hacer particularmente algunas preguntas para ver desde su experiencia como académica y por supuesto como terapeuta ¿cómo puede hacer para trabajar o cómo ha hecho usted para trabajar esta psicoterapia a un cliente no creyente o pudiéramos hacerla de otro punto de vista ¿cómo puede hacer el no creyente para hacer uso de la espiritualidad? ¿cuál ha sido su experiencia profesora? pues tengo muchas experiencias y por ejemplo ahí me ayuda el concepto de inconsciente espiritual de Frankl cuando él dice que incluso la gente que no es creyente incluso los ateos tienen en el fondo una dimensión espiritual aunque ellos no lo sepan y partiendo de una definición más amplia de espiritualidad yo tengo pacientes ateos que vienen porque quieren trabajar esa dimensión además de un trabajo de psicoterapia entonces apelamos a su búsqueda de la verdad a su búsqueda le dice que todo el que busca la verdad en realidad busca a Dios pero a veces la palabra Dios no se puede usar porque no es la que resuena en esa persona o bien tiene una herida con la religión entonces para mí es el respeto profundo a su búsqueda de la verdad el respeto profundo a su deseo de bien deseo de amor deseo de belleza y es invitarle a buscar a buscar en la vida por ejemplo desde los universales la búsqueda de la verdad la bondad y la belleza que tocan toda alma humana todos tenemos ese tipo de anhelos y desde el dejar en ese diálogo socrático dejar que emerjan las preguntas y responder yo a veces les dejo pensando y a veces dura meses decir bueno te dejo de tarea que pienses tú qué quieres en la vida o que pienses tú quién eres y a veces dicen es que esa pregunta es que hay que ver y digo pues ahí está quiero que esté de fondo tú quién eres y tú qué quieres o preguntas más amplias como y qué es la felicidad para ti y qué es importante para ti acaban emergiendo valores espirituales entonces para mí siempre es el máximo respeto a la inquietud profunda del otro y es el máximo respeto por su inquietud y tratarle desde mi propia espiritualidad con respeto con amor con una actitud de que salga lo mejor del otro y en ese proceso hay personas que llegan a algo espiritual de manera explícita otros que no pero llegan a unos valores más profundos bueno Daniel Alejandra que es una alumna nuestra de Venezuela dice gracias Maribel por tu ponencia súper interesante tu punto de vista me llamó la atención cuando hablaste que los terapeutas debíamos desarrollar la tolerancia a la dificultad del cambio del otro y tratarlos con aceptación y cariño yo como yo como terapeuta puedo desarrollar esa tolerancia gracias de antemano muy bien responde a Sergio no vera que estaba porque una preguntita corta ah voy se me pasó vamos a ver aquí que dice Sergio buena pregunta no arriba no creyentes Manuel te refieres a no religioso ah bueno esa pregunta es como para usted o para mí pues no sé yo creo que no creyentes puede ser no religioso pero no sé bueno me parece que a lo mejor bueno en mi concepto en mi concepto a mi manera de ver creo que siempre una persona es religiosa un poco partiendo en la partiendo de la etimología de religión ¿no? de religare siempre siempre la persona va a buscar religarse con el totalmente otro la filosofía de la religión dice que una religión es religión cuando tiene un dios un libro sagrado y una y un método o una liturgia y yo creo que las personas que se dicen no religiosas tienen siempre un libro sagrado el nombre que sea siempre tienen un dios y siempre tienen una manera de conectarse con ese totalmente otro entonces yo particularmente creo que todas las personas son religiosas puede haber que algunas no sean creyentes ateas o otras a lo mejor agnósticas pero siempre la religiosidad es parte del ser humano es mi manera de ver ¿no? muy bien si yo lo llamo espiritualidad esa parte pero si vamos estoy de acuerdo contigo en que lo del inconsciente espiritual que dice Frankl exactamente ninguno no crea en dios no crea en una realidad superior en el fondo todos buscamos lo mismo sí profe y una preguntita sería nos pudiera contar brevemente cómo es o cómo ha sido su experiencia con la logoterapia un poco quisiera así como manera de entrevista cómo fue su primer encuentro con la logoterapia cuál es su experiencia a lo largo de su carrera en la ayuda en la academia y por supuesto quisiera que nos contara un poquito cómo está la logoterapia en España qué nos pudiera decir al respecto muy bien pues dejo ahora para después la pregunta de Daniel Alejandre respondo a esto pero teníamos esta preguntita pendiente de la tolerancia pero respondo a esto que ha surgido aunque no se nos olvide la de Daniel Alejandre a ver mi experiencia con la logoterapia surge por casualidad yo creo que estaría como en segundo o tercero de carrera de medicina y encontré por mi casa el libro del hombre en busca de sentido y me impresionó muchísimo y decidí pensé yo quiero estudiar lo que dice este señor porque esto es lo que me llega lo que me convence y lo que creo que puede ayudar a la gente entonces tengo ese primer contacto con Vítor Frankel y a partir de ahí empecé a leer más libros suyos empecé a indagar sobre su vida conocí a personas de la Asociación Española de la Logoterapia y pues fui a un congreso fui conociendo más y bueno la verdad es que en comparación con el enfoque psicológico que conducía la universidad me parecía más humano más profundo más conectado con lo esencial porque a mí lo espiritual ya me interesaba desde muy joven y yo creo que me metí a estudiar medicina para ser psiquiatra yo ya sabía que quería ser psiquiatra cuando empecé para entender al ser humano entender la profundidad y yo veía que la psiquiatría que yo estudiaba era puramente química entonces la logoterapia de Frankel me dio una visión no reduccionista una visión de antropología más amplia integral y según iba conociéndole pues me iba fascinando cada vez más y a nivel personal a mí me ayudaba y me servía para mi vida luego pensaba que eso podía ayudar a otros después decidí hacer mi tesis doctoral en relación con la logoterapia sobre afrontamiento del cáncer y sentido de la vida y tuve una guerra en la universidad porque no lo querían aceptar me decían que eso era filosofía que estaba ya desfasado que estaba pasado de moda que hiciera la tesis de algo científico y bueno después de un tiempo en esa guerra de empeñarme descubrí a un profesor que había conocido a Frankel que es a Kirino por Laino que le conoció en Viena y que era el único psiquiatra que encontré en España que conociera algo de logoterapia en ese momento entonces me metí en la tesis me siguió encantando fascinando y todo este tipo de cosas y veía que a los pacientes de cáncer aunque era una tesis digamos descriptiva no era de intervención era de evaluar varias dimensiones y si se relacionaban entre sí la conversación que surgía con los enfermos de cáncer era muy valiosa para mí y para ellos de hecho recuerdo un paciente ateo de cuarenta y pico años con un cáncer de pulmón avanzado que después de hacer las preguntas que tenían que ver con sentido de la vida sentido de sufrimiento otras de tipo relacionadas con salud mental me dice me siento muy agradecido de que me hayas hecho todas estas preguntas porque me has hecho pensar mucho dice yo soy ateo pero nunca había dado cuenta de que aunque soy ateo soy muy espiritual y si me siento lleno con haber tenido un rato de hablar de esto entonces a lo que voy es que lo he ido verificando también yo he visto que con ciertos enfermos no vale para todo el mundo es una terapia que fundamentalmente es aplicable ante el vacío existencial las crisis de sentido la depresión existencial la frustración existencial etcétera es una terapia diseñada para problemas existenciales pero la antropología francleana la actitud del logoterapeuta la visión humanista la apertura de miras pues es que no la encontré en otros lugares así muy en síntesis ha sido un poco el recorrido y todo el enriquecimiento vital que me ha aportado la perspectiva de Frankel y luego en España puedo decir que no hay mucho o sea si está la asociación española de la logoterapia la asociación Víctor Frankel de Valencia otra en Barcelona otra gente en Sevilla o sea veo con los años va habiendo más personas y eso es una buena noticia pero que entre los profesionales no hay tantos que estemos con la logoterapia psicólogos y psiquiatras todavía psiquiatras yo creo que somos tres o cuatro que yo conozca en psicólogos hay más y luego en la pedagogía en trabajo social etcétera hay otras personas pero no hay tanto y sin embargo los pacientes la piden mucho en mi página web la sección más visitada es la de logoterapia y es de lo que más se me pide a veces no como logoterapia a veces como un trabajo con el sentido de la vida con la espiritualidad pero realmente yo no doy abasto de personas que me llaman muchas veces no puedo atender a todo el mundo y de las demandas más frecuentes de atención tienen que ver con logoterapia y sentido de vida y crisis existenciales y es que hay pocos profesionales que trabajen esto cada vez hay más gracias a la acción de asociaciones como la asociación española logoterapia y otras y otros que seguimos difundiendo logoterapia pero en el mundo académico profesional no hay tanto hay una universidad en Madrid que es la Francisco de Vitoria que ha desarrollado la carrera de psicología basándose en la logoterapia eso también es positivo pero creo que todavía queda mucho o sea que no está tan metido en lo oficial y se ve como un poco raro yo recuerdo cuando yo hacía la tesis que alguien me decía que eso estaba muerto que ya no tenía sentido que ya nadie le interesaba pero vemos que en el ámbito de la investigación pues cada vez hay más trabajo sobre el sentido por ejemplo en enfermos de cáncer entonces bueno respondiendo un poquito a lo que tú dices que en crisis en estrés postraumático en enfermedades graves hay muchos enfoques que se acercan y se parecen a la logoterapia a veces se usa la logoterapia a veces son cosas parecidas como la terapia de aceptación y compromiso que es que copia un montón de cosas pero se ve que necesitamos nuevos nombres para lo mismo de siempre ¿no? no sé si las copia pero hay mucho paralelismo ¿no? perdón que interesante profe entonces acuérdense de la pregunta de Alejandra que decía que cómo puede el terapeuta desarrollar esa tolerancia con el otro cuando no puede cambiar o cuando tarda en cambiar bueno yo creo que es un trabajo personal con uno mismo o sea y es trascender el propio ego y cuento una experiencia que tuve un día con una persona que llevamos unos meses y vamos a decir que no me hacía caso a las indicaciones que yo le daba desde o sea incluso de alimentación ejercicio y además de las psicoterapéuticas ni siquiera las médicas era ni caso a nada ¿no? y un día me dijo dice pues tú debes sentirte muy mal porque yo a ti no te estoy haciendo mucho caso ¿no? y yo le dije digo mira es que no es mi responsabilidad lo que tú haces es mi responsabilidad lo que yo te indico y es tu elección si tú decides hacer caso ¿no? pero yo o sea salvo de ser tu bien no puedo hacer nada más y darte las indicaciones pertinentes ¿no? y entonces a partir de ahí empecé a hacerme caso ¿no? una paradoja ¿no? y hacerme caso en el sentido que dije digo es que las indicaciones son para ti no son para mí ¿no? entonces yo respeto que tú sigues tu camino entonces yo creo que es trascender el propio ego del terapeuta de que estamos ahí para aportar pero que no depende todo de nosotros y a veces hay pacientes que si están muy atascados les digo mira yo no sé si ayer mismo se lo decía alguien digo yo no sé si debes seguir en terapia porque veo que hay pocos cambios que quieras hacer y yo no te puedo obligar entonces si tú quieres hacer cambios vuelves a terapia si no quieres pues para qué hacer terapia ¿no? entonces yo desde la humildad digo yo no decido por la vida del otro ¿no? entonces a veces cuando hacemos eso es como darle al otro el relevo y que asuma la responsabilidad entonces me dijo bueno dame alguna indicación y voy a hacer todo lo posible por ver qué puedo hacer ¿no? porque o sea a veces inconscientemente creemos que lo hacemos nosotros entonces el otro dice yo es que estoy muy acomodado para que tú hagas el trabajo ¿no? me decía también pues es que no funciona así esto es un trabajo como decía el psicoterapeuta el psicoterapeuta Albert Eris es un trabajo de dos expertos yo soy experta en psicoterapia y herramientas tú eres experto en lo que te pasa es un trabajo entre dos es como un partido de tenis que tienen que jugar los dos y yo tiro las pelotas no le das no funciona ¿no? ahí me ha ayudado mucho la humildad de ver que yo hago unas aportaciones que el otro puede tomar o no y claro si pasa mucho tiempo no funciona pues tendremos que dejar la terapia donde has que ir a otro lugar o sea no todo depende de mí no voy a estar toda la vida con alguien que no puede cambiar o quizás a veces yo no le estoy sabiendo ayudar necesita otra cosa o hemos llegado a un punto muerto entonces yo creo que es la humildad y siempre una mirada de cariño yo recuerdo uno de mis profesores que me decía que es muy importante amar incondicionalmente al paciente incluso con sus síntomas vamos a decir incluso con sus maldades es decir es que sus síntomas son un lenguaje también de su alma que está expresando el dolor que está expresando la frustración y a veces tienen miedo a soltar los síntomas porque entonces ¿quién me va a hacer caso si estoy bien? por ejemplo te dicen entonces o sea a mí me ayuda la humildad y me ayuda el ver que los síntomas también son una expresión del otro y que es un trabajo entre dos como un partido de tenis que si no avanzamos pues tendrá que ir a otra terapia o dejamos la terapia no hay que perder el tiempo recuerdo de la película El hombre elefante no sé si la habéis visto si no la habéis visto es maravillosa donde el médico le dice a su paciente por favor ayúdame que yo no puedo más ayúdame a ayudarte le dice al paciente es una escena muy bonita y a veces es que es lo que hay que hacer el otro ayúdame a ayudarte yo no puedo hacer más porque ser terapeuta no es ser un semidios no es ser un resuelve todo sino que es poner unas herramientas y el otro las va a coger o las va a dejar ¿no? las va a tomar o las va a dejar en el sentido en el sentido de que yo pongo eso ahí en la mesa y quizás por algo no lo quiero usar y durante un tiempo si hay que aguantar porque a veces hay resistencias hay barreras ¿no? a veces la persona un síntoma es el no querer cambiar aunque en el fondo quiere cambiar por eso su síntoma es expresar una rebeldía ¿no? y también por eso a veces he felicitado a personas por su rebeldía ¿no? a alguna persona que no me ha hecho caso y que igual son demasiado sumisos en su vida cotidiana hacen caso a todo el mundo le digo enhorabuena por no hacerme caso porque es que vas haciendo caso a todo el mundo entonces qué bien que no me haces caso a mí ¿no? entonces a veces es como hay que jugar un poco con la paradoja con la sorpresa como hace Frank y jugar hasta el punto de decir bueno yo aporto lo que tengo y pedir ayuda al otro o sea yo no soy una salvadora y no soy alguien que deba decir al otro como debe ser si puedo estimularle a que encuentre lo mejor de sí ¿no? y bueno son algunas ideas que espero que puedan servir a Daniela Alejandra y a todos qué bueno profesora profesora hay una pregunta ¿cuál es el libro de Víctor Frank que más le ha cautivado en su experiencia? pues el hombre en busca de sentido yo creo que se nos cautiva a todos porque su vida ¿no? y su experiencia me ha llegado mucho o sea fue el primero porque habla de su vida en primera persona y es de los pocos psiquiatras que cuentan así directamente su experiencia y su vida ¿no? y después me ha gustado mucho el del hombre en busca de sentido último o sea es un libro que me no sé también me llegó me pareció muy profundo muy interesante bueno profesora usted le tocó usted como que vivió lo que vivió Edith Stein Edith Stein cuando leyó por primera vez la vida de Santa Teresa la leyó una sola noche y le cambió la vida a usted le pasó con el hombre en busca de sentido que bueno de aclarar que en Edith Stein fueron más cosas que eso es un poco también que fue muy clave esa lectura pero hubo más has hecho un curso de Edith Stein explicando esto y bueno que se ha puesto todo ahí entonces yo creo que fue una clave Santa Teresa pero la propia Edith Stein tenía todo un camino tremendo ¿no? previo creo que también Víctor ajá disculpe no profe que tenemos un sueño y no sé si estamos abusando pero ojalá que algún día nos pueda hablar sobre Edith Stein para que aquí se conozca esa persona que no solamente bueno para la iglesia católica es considerada una santa sino que es una científica y una una persona que nos puede dar mucho a nuestra sociedad ¿verdad? sí digamos y aporta cosas muy en paralelo con Frankel sobre el sentido de sufrimiento en la ciencia de la cruz por ejemplo es una de sus joyas pero bueno Dios dirá lo que toca aportar que soy menos experta en Edith Stein que en Víctor Frankel me siento más segura con Víctor Frankel lo que dice Stein tiene mucho mucho como bien sabes tú que has estudiado también su obra pero bueno quien sabe tranquila que hacemos algo bonito bueno profesora antes de terminar la doctora Mariela quiere hacer un aporte y hablar un poco a nosotros profe yo bueno aquí hay personas que la están felicitando por sus aportes que bonito de verdad profesora hay otros le comento que hay unos colegas de Argentina Uruguay que no pudieron estar por motivos académicos también pero que están deseosos de ver el video en diferido entonces bueno realmente esto es propagar el mensaje del doctor Víctor Frankel que yo creo que era lo que él tanto quería sobre todo en esta sociedad que nos hace falta tanto profe yo por mi parte quiero agradecerle tanto cariño y realmente a mí me ha llamado mucho la atención y me voy a quedar con esto de la humildad creo que humildad es vivir en la verdad pues pudiéramos decir y yo creo que hoy más que nunca nosotros los logoterapeutas tenemos que saber que por un lado la logoterapia como usted lo ha dicho no es una panacea no sirve para todo pero también es verdad que hoy día esta antropología de Fran nos puede ayudar a ver un hombre más integral abrir un poco como la mirada hacia otras realidades y yo creo que hoy más que nunca la espiritualidad dice mucho y creo que es muy necesaria de hecho por eso es que uno ve tanto en buenos como malos ejemplos esa necesidad que hay en todas las sociedades y sobre todo las más tecnificadas de buscar espacios para espiritualidad o pseudo espiritualidades a veces pero que yo creo que en el fondo responden es a eso a esa necesidad así que profe de mi parte yo quiero agradecerle le mando un abrazote que pase el Atlántico y ojalá que pronto nos podamos ver personalmente y ojalá que yo creo que bueno nuestra Venezuela cambie en muchos aspectos para que usted pueda volver a venir a esta Venezuela que ya conoce y que bueno profe tiene las puertas abiertas de nuestros institutos y de nuestros corazones abiertos ¿oyó? sí muchísimas gracias de nuevo por la invitación y Venezuela que es un gran país esperemos que encuentre su luz su liberación ¿no? y que bueno encantada de haber participado con todos que se me hace raro hablar aquí con el ordenador pues veo que hay personas al otro lado que responden que les ha servido que les ha aportado algo y pregunta aquí a alguien cuando les honro con otro webinar pues no sé pero quien tenga interés puede ver mi canal de YouTube que hay varios vídeos con conferencias entonces que si alguien quiere escuchar otras charlas que hago pues puede ver en YouTube profe eso Maribel y atrás salen por ahí eso rápidamente profe antes que la doctora Mariela hable profe díganos sus redes sociales cómo las podemos contactar para que mucha gente pueda verla y leerla que realmente lo digo de corazón no porque usted esté aquí presente es súper interesante siempre poder leerla y sus reflexiones muchas gracias en mis redes sociales aparece como Maribelium me encuentran me suscribo aquí en el chat para que sea más fácil encontrar excelente o Maribel Rodríguez psiquiatra por Maribelium me encuentran o Maribel Rodríguez psiquiatra a ver que lo apunto si eso antes de terminar un enlace al canal de YouTube de todas maneras nosotros vamos a mandar eso por ahí encuentran vale muy bien muy bien pues nada encantada de todo de haber podido participar y gracias Manuel y Mariela por la invitación y aquí estoy a vuestra disposición bueno primeramente muchísimas gracias a todos nuestros participantes y muy agradecida doctora Maribel por su valiosa presentación que en lo personal me conectó con una forma una manera de afrontar el sufrimiento que nos puede ayudar a todos especialmente a quienes estamos viviendo esta situación y nuestro propio campo de concentración como lo es afrontar el sufrimiento con nuestra propia espiritualidad y para ello cabe la invitación de las tres S de las que hablaba el doctor Francisco Bretones un logoterapeuta que no nos acompaña físicamente pero que nos ha dejado y nos ha aportado mucho como es las tres S salir servir y sentido ese salir que pudiéramos conectarlo con desenfocarnos solamente de nuestros pensamientos de lo que está ocurriendo y de ese ego salir de nosotros servir en una manera el cómo podemos nosotros afrontar esta situación que es prestar atención a quienes están alrededor nuestro que nos necesitan esa ayuda ese brindar ayuda ese servicio es muy propicio para superar todas estas situaciones que estamos viviendo y el sentido es ir tras lo valioso de cada situación y como bien lo decía en el momento presente el sentido ir descubriendo el sentido en la vida en cada situación y ver lo valioso que hay detrás de cada de cada situación de cada circunstancia que nos toca vivir entonces pues estamos plenamente agradecidos por esa valiosa presentación y por los aportes de todos quienes nos han acompañado en la mañana de hoy muchísimas gracias bueno queridos amigos muchas gracias por confiar en nosotros espero que sigamos en contacto y los invitamos pues a todas nuestras formaciones a nuestro diplomado en logoterapia para que se pueda conocer más y podamos conocer más esta herramienta creada por el doctor Víctor Frankel gracias de verdad querida profesora un abrazote y bueno hasta la próxima que esta sea la primera de muchas y que bueno profe ojalá que nosotros también podamos aportar para su trabajo para su experiencia ojalá usted pueda contar en todos los círculos en los que se maneja pueda contar nuestras experiencias y por supuesto profe yo creo que hoy más que nunca nosotros lo que podemos aportar desde aquí desde Venezuela es una un vivir en primera mano que si es posible encontrar sentido a pesar del sufrimiento quiero terminar con esa frase tan bonita de si a la vida a pesar de todo y hoy en esta circunstancia poder encontrarnos haber hecho este conversatorio haberla tenido usted yo creo que es un una certificación de que si es posible hacer las cosas con cariño así que bueno profe de verdad que gracias y gracias a todos espero vernos pronto muy bien muchas gracias a todos y un abrazo muy grande para vosotros y para todos también bueno chao profe hasta luego chau 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 Gracias.